Nos fuimos de rosa. En Cerrazo, Bar Cuesta. Raciones, carnes, pescados o comidas de encargo. Toda la semana la mejor comida casera. Disfrute de nuestra gastronomía en Bar Cuesta. Porque el paisaje no es todo, donde quiero hacerme viejo. Viene el domingo a los bolos y comer. Bar Cuesta, teléfono 942-820535. Cerrazo. Comercial Anievas es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la limpieza industrial a nivel nacional. Nuestros servicios están dirigidos tanto a industrias como a residencias, hospitales y los sectores alimentario, ganadería, restauración, etc. Siendo fabricantes y distribuidores formando parte de un grupo a nivel internacional como es el Grupo GENA. Hacemos una apuesta muy sólida sobre la calidad tanto de nuestros productos como de nuestros servicios, comprometiéndonos firmemente con la ecología y el medio ambiente. Primera empresa a nivel nacional en conseguir todas las certificaciones de calidad. Comercial Anievas, polígono industrial de guarnizo. Palsan, todo en carpintería de aluminio y PVC con aislantes térmicos y acústicos. Ventanales, galerías, mamparas de oficina, cristalería y persianas. Nuestra experiencia tanto en fabricación como en obra avala la calidad de nuestros trabajos. Palsan, tenemos lo que usted necesita. Polígono industrial barriotero sin número. Teléfono 942 58 1026 Santa Cruz de Bezana. VEN AUTOPALAS VEN AUTOPALAS VEN AUTOPALAS ¿Estamos en Cartes? Concesionario oficial Opel, Chevrolet y Suzuki. Taller autorizado Volvo. En Autopalas, nuestra prioridad es ayudarla a encontrar el vehículo que mejor se adapta a sus necesidades. Contamos con el más amplio catálogo de vehículos de ocasión, además de todos los servicios de posventa para el adecuado mantenimiento de los mismos. Grupo Autopalas, carretera General 12, Cartes. Ventana Sarsan, disfruta del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio. En Ventana Sarsan, encontrará las ventanas más resistentes y la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio. 942 558 444 Seriedad y buen hacer. Ruiz Barroso, agencia de seguros al servicio de la empresa de Cantabria. Responsabilidad civil. Especialidad en pymes. Nos ajustamos a la necesidad de su empresa. Ruiz Barroso, agencia de seguros. Calle Madrid 8 Santander, teléfono 942 07 4406 www.ruizbarroso.com.es ¿Quieres estudiar Ingeniería de Organización Industrial? ¿Estás pensando en matricularte en Ciencia y Tecnologías de los Alimentos? La Universidad Europea del Atlántico imparte en Santander 14 grados oficiales y presenciales. Descubre nuestra oferta académica. Estamos en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Llama al 942 244 244 e infórmate. Tu Universidad en Santander. Consejería Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. Arriba el Cachí Punta Ocó Que empieza la partida Tu pontiro y yo botrón Quien le saque, le bautiza Tiembla el corro de emoción Bajo la ñosa cajiga Ha escuadrado hasta el tablón Una bola recortida Tabernero, tabernero Tabernero cruza el tablón Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo con todos ustedes Como les habíamos anunciado, cambiamos hoy de modalidad Nos hemos trasladado hasta la localidad de Loredo Donde se está disputando la undécima edición del trofeo de Pasabolo Losa Trasmiera Una competición itinerante que acaba el próximo año su segundo ciclo Y bueno, pues ya son 11 años los que viene disputándose esta competición Una competición que se disputa al CAO Donde los jugadores mejores del ranking son los que disputan este trofeo Y que estamos ya en semifinales Decirles que se está disputando la primera de las semifinales Que están disputando Por una parte Marcelino Revuelta Jugador de la olla Construcciones Gonzalo Arana Por la otra Fernando Ruiz del Olmo De Arnuero Pescados José Luis Bueno, pues estos dos jugadores Han completado ya las cuatro primeras tiradas Decir que Marcelino Revuelta lleva 83 bolos Mientras que Fernando Ruiz del Olmo lleva 62 Estos dos jugadores Se han impuesto en cuartos de final Fernando Ruiz del Olmo a Francisco Javier Conde Por 159 a 145 Y Marcelino Revuelta se imponía a Laro Con un registro de 181 por 156 Mientras que la otra semifinal la van a protagonizar Javier Ortiz Y la revelación de este torneo Trasmiera 2014 Victoriano Viadero de la Peña San Bartolomé Los Arcos Que sorprendentemente eliminaba en la primera fase A Francisco Javier Cruz El jugador que más triunfos ha conseguido En este pasabolo Trasmiera Junto a Marcelino Revuelta Ellos llevan tres títulos cada uno Siendo el último vencedor El que caía eliminado Por 137 a 145 bolos Un Victoriano Viadero Que sigue eliminando a jugadores Que contaban para poder estar arriba Al final de este trofeo Puesto que en la tarde de hoy Victoriano Viadero ha eliminado a Rubén Gómez Y anteriormente había eliminado a Francisco Javier Revuelta Por lo tanto es la revelación De este Trasmiera 2014 El jugador de San Bartolomé Los Arcos Victoriano Viadero Marcelino 14 En la quinta tirada 97 La quinta tirada de Fernando Ruiz del Romo Que fueron 23 Los bolos de Marcelino han sido 14 Por lo tanto en 97 a 85 Se ajusta a esta primera semifinal Y como pueden observar ustedes Hay buen ambiente hoy En esta borera del Cajigal En Loredo Donde habitualmente se celebra el día de los bolos Donde el próximo mes Tendrá lugar una nueva edición Concretamente el día 14 de septiembre Y no solamente pasabolorosa Sino que serán las diferentes disciplinas deportivas Encuadradas en la Federación Cantabra de Bolos Las que tengan su protagonismo Y aquí pues quizás que alguno de ustedes Sea la primera ocasión que ven Una retransmisión de pasabolorosa Trasmiera Y aquí están viendo ahora mismo al jugador En el pas de tiro El estilo peculiar que tienen estos jugadores Aquí, bueno, por lo que se trata Es desde ese par de tiro Lanzar los bolos que pasen Ese semicírculo que ven ustedes Antes de llegar a esas barreras Cada bolo que pase por ahí Tiene valor 10 Después las bolas se virlan Ahora mismo este jugador va a virlar Todas las bolas se virlan desde el mismo lugar Desde esa loseta que hay en el suelo Y bueno, pues los bolos que suman Desde el tiro y los que suman Desde esta zona de virle Es los que completan una tirada El concurso se compone de ocho tiradas Al igual que ocurre en Bolo Palma Y aquí, bueno, pues... En la seta tirada 108 Aquí la diferencia es que no hay No hay la mano y el pulgar Aquí prácticamente todo es igual Y bueno, pues cada jugador Tiene su armador Ahí ven ustedes también Esa arcilla que se pone en esas hendiduras Que hay en esa loseta Y bueno, pues es una modalidad Que tiene mucho atractivo Por esta zona de Trasmiera Ahí vemos el armador De Marcelino Revuelta Habitualmente suelen ser también jugadores De la misma peña Y tiene que hacer 11 bolos Ahora Marcelino Revuelta para empatar Esta es la sexta tirada Primera semifinal El trofeo Trasmiera de Pasabolo Losa Ha sido 1 y 1-2 20 y 1-21 Han rodado dos bolos Han caído fuera del semicírculo Por lo tanto, puntúan valor 10 cada uno Más uno que se ha quedado Aquí en esta zona del Prado Bueno, y estos puntúan la unidad El bolo del medio También aquí, igual que el bolo Palma Tiene valor doble si cae solo Y ahí vemos en la zona de Birle Marcelino Revuelta En buen Birle Son 3 3 El cuarto bolo lo ven ustedes Que ha estado a punto de caer Pero no ha tocado la roseta Como manda el reglamento Por lo tanto, son 3 Marcelino 24 Haciendo una suma de 24 Bueno, pues 121 son los de Marcelino 108 los que lleva Fernando Ruiz del Olmo Quedan dos últimas manos Y aquí tenemos a un jugador Que, bueno, pues Sabe lo que es conseguir la victoria En este pasabolo Los Atalmiera Lo consiguió en una vez Hoy ha llegado a cuartos de final Pero Javier Ortiz Ha sido su bestia negra Le ha eliminado Al amigo Ceferino Conde A quien saludamos Buenas tardes, Ceferino Muy buenas tardes Y buenas de verdad Buenas de verdad Ha sido muy buen tiempo Y se agradece Por lo menos para jugar los bolos hoy Y buen ambiente El que se vive hoy En esta gruera del Cajigal Donde, lógicamente Vosotros le tenéis tomada la medida Mejor que otros jugadores Que están participando, ¿no? Ya, bueno Pero aquí como casi todo Se juega la liga Y se juegan dos o tres concursos La gente aquí ya También la tiene cogida Igual que nosotros O mejor, ¿eh? Torneo al KO Hoy un primer premio De 1300 euros Y ha habido sorpresas Desde la primera eliminatoria Esto quiere decir Que es una modalidad O es un sistema En el que Bueno, pues caben las sorpresas Al igual que Ocurre en Bolo Palma En ese torneo del Millón Y bueno, pues quizás Tiene un atractivo especial, ¿no? Hombre, yo creo que sí Atractivo tiene Porque aquí a una tirada Te puede ganar cualquiera Y además Bueno, pues se ve Todos los años que se ha jugado Siempre hay sorpresas Hay dos o tres sorpresas Siempre Y este año Pues ha habido dos De momento Y veremos a ver Ahora Bueno, ahora ya Los jugadores Que la van a jugar Menos uno Ya han ganado El Transmiera Bueno, pues se queda Que caiga Pues será porque Luego hace peor que el otro Tiene menos suerte Y hace más bolos El que gane Por supuesto Fernando Ruiz del Olmo También tiene un triunfo En el pasabolo Marcellino Revuelta Marcellino Revuelta 3 Y Marcellino Revuelta Que lo tiene prácticamente La mano Ya dar el pase El salto a la final Sí, yo creo que sí Porque tiene diferencia De bolos Los que hagan esta tirada Son los con los que se va a ir De ventaja En la última mano Efectivamente Son 11 Y dos o tres Que verles 14 Y el otro Tiene que por lo menos Echar un 20 Para obligarle a 14 15 Bueno, pues ha tirado 11 En esta ocasión Puntúa 11 Porque solamente Ha pasado un bolo De ese semicírculo El otro bolo Que ha caído aquí Y tenemos que decirle A todos ustedes Que para que Contabilicen los bolos La bola Lógicamente También tiene que superar Ese semicírculo En caso de quedarse La bola En este terreno Por muchos bolos Que tiren No serían Contabilizados Ahora son Los bolos Con los que finaliza Son 13 Haciendo una suma De 134 134 134 Por 121 13 bolos 13 bolos Pues es bastante diferencia Para ser la última bola Hay que hacer ahora Meter un 30 Ahora hay que ser los 3 Por lo menos Paula Lo va a 20 Por lo menos Si no Pues hace Aunque haga 23 Lo va a mandar a 10 A ganar Bueno, pues Tiene que arriesgar Tiene que ir al máximo Ahora el jugador De la peña bolística De pasapolos Arnuero Pescador José Luis Fernando Ruiz Del Olmo Tiene que ir a por un 30 Porque De no ser así No tendría Posibilidades De disputar La final Ahí va la bola Por ello Han sido 21 Bueno, pues a punto Ha estado Este bolos más cercanos Hubiese pegado Un metro más Un metro más Habría pasado la raya Bueno, pues ha subido 21 Bueno, pues 13 8 Y ahí Lo va a ganar Virla a 2 o 3 Y lo va a mandar a ganar A 12 O a 10 Bueno, pues en la última bola Desde la zona de Virla Para Fernando Ruiz Del Olmo Con otros 2 Total 23 Haciendo una suma De 167 No, perdón Perdón, perdón 144 Perdón, 144 Y Marcelino Que lleva 134 Con 11 Con 11 Tiene bastantes Con 11 bolos Tiene bastante No creo que se le vaya a escapar Ahí están Son 22 Por lo tanto Ya tenemos un finalista Que puede optar A conseguir El jugador Que más Triunfos Recuerden que tiene 3 En su poder Que la siguiente semifinal A la van a protagonizar Javier Ortiz Con 2 victorias En este Trarmiera Y Victoriano Veadero Que es el hombre Que viene pegando Muy fuerte El hombre que no contaba En principio Pero aquí está Hoy dispuesto A batir También A uno de los favoritos Total 159 159 159 Por 144 Marcelino Revuelta Primer Finalista Les ofreceremos A continuación También Las 4 Últimas tiradas De la segunda Semifinal Y luego Bueno pues Tenemos la final De las categorías Menores Y la final De estos De estos jugadores Hacemos un pequeño alto Para la publicidad Y volvemos Desde la bolera De Loredo Hoy en esta ocasión Pasabolo Losa A la revuelta A la revuelta Ven Autopalas Estamos en la avenida Parallas de Santander Concesionario oficial Opel Chevrolet Y Suzuki Taller autorizado Volvo En Autopalas Nuestra prioridad Es ayudarla A encontrar el vehículo Que mejor se adapta A sus necesidades Contamos con el más amplio Catálogo de vehículos De ocasión Además de todos Todos los servicios De postventa Para el adecuado Mantenimiento De los mismos Grupo Autopalas Avenida Parallas 20 Santander Disculpen ¿Alguien ha perdido La llave de su coche? Sí Es mía Pero Qué sorpresa Muchos se sorprenden Hasta que lo conducen Hasta que lo conducen Nuevo Opel Insignia Con sistema Intelinink Control por voz Touchpad y aplicaciones La nueva clase business Grupo Autopalas En Avenida Parallas 20 Santander Y carretera general 12 Cartes Nos fuimos de rosa En Cerrazo Bar Cuesta Raciones Carnes Pescados O comidas de encargo Toda la semana La mejor comida casera Disfruten De nuestra gastronomía En Bar Cuesta Bar Cuesta Saludos de nuevo Desde la bolera del Cajigal En la localidad de Loredo Donde se está disputando La segunda semifinal De la undécima edición Del trofeo de Trasmiera Pasabolo Losa Trasmiera 2014 Completada ya la primera parte De la segunda semifinal Decir que Javier Ortiz Jugador De la peña bolística La olla Construcciones Gonzalo Arana Lleva 75 bolos Mientras que Victoriano Viadero Lleva 68 Siete bolos arriba Para el tres veces ganador Del Perdón Dos veces Javier Ortiz Tres ocasiones Fue Francisco Javier Cruz Y Marcelino Revuelta Los ganadores De este pasabolo Losa Trasmiera Dos como hemos dicho Javier Ortiz Una de Feridno Conde Y otra Fernando Ruiz del Olmo Bueno por decirles Que 1300 euros Y trofeo Trasmiera Es lo que se va a llevar El ganador 650 euros El segundo Tercero y cuarto 335 Del quinto al octavo 165 Y del noveno Al décimo sexto 85 euros Patrocinan esta competición Los ayuntamientos De Argoños Arnuero Varello Meruelo Rivamontán Al Mar Y Rivamontán Al Monte Cuando estamos Haciendo la grabación De este pasabolo Losa Trasmiera Nos llega La agradable Noticia De ese Gran triunfo De Ruth Veitia Que se acaba de proclamar En Zurich Campeona de Europa De salto de altura Con la mejor marca mundial Del año 2-0-1 Es la marca Establecida Por Ruth Veitia Por lo tanto Una gran alegría Y bueno Pues una deportista Que parecía Que ya iba a abandonar Pero no hay forma No hay forma Y consiguiendo estos logros Pues va a ser Yo creo que imposible Enhorabuena Tanto a ella Como a su entrenador Y a sus padres A sus padres Que son unos grandes Aficionados A nuestro deporte Vernáculo Siempre presentes En alguna bolera Y hoy seguramente Que habrán estado Ahí pendientes Del televisor Para disfrutar Con ese gran triunfo De Ruth Veitia Bueno pues Aquí continuamos En esta segunda semifinal Decirles que Tenemos ya también Los finalistas De las categorías Menores En cuanto A la categoría De Infantil Van a ser Los dos hermanos Gemelos además Samuel García Y Beltrán García Quienes disputen La final Y en la categoría De Cadetes Serán Alevines Perdón Mario Vasco Y Alejandro Vedia Serán los que Disputen La final 21 bolos Son los que ha conseguido En esta quinta tirada Victoriano Viadero El hombre Que ha dejado En la cuneta Nada más y nada menos Que jugadores Como Francisco Javier Cruz Francisco Javier Revuelta Y en cuarto de final Dejaba eliminado A Rubén Gómez Y ahora pues Lo va a tener Ya como Muy más complicado Todavía Para dejar fuera A Javier Ortiz Eran siete bolos Nada más La diferencia Que tenía este jugador Después de las cuatro Primeras bolas Ahora Bueno bueno Diez Se pueden igualar Muchos las cosas Sí Sí Es que Victoriano lleva 89 Y el otro Lleva 75 Y diez Que ha pasado El 88 Victoriano Estaban empatados Sí Es que Javier Ortiz Javier Ortiz También 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 No habíamos apuntado Los catorce De la bola anterior Por lo tanto Van igualados Está tirando delante Javier Ortiz Que ha conseguido Hacer ahora mismo Doce bolos Y atención Porque puede A ver Puede seguir Puede seguir escalando Posiciones Victoriano Villadero Porque con 13 bolos Se colocaría por delante Exactamente Y se está complicando Porque cada vez Queda menos bolas Y claro Las bolas van a menos No van a más Y está respondiendo bien Victoriano Villadero Y le vemos ahí Muy tranquilo Un cuadro muy veterano Lógicamente Es muy veterano Y ha sido un gran jugador Aparte de esto O sea Aparte de que tenga 62 años Y tiene ahora Este ha jugado muy bien A los bolos Y este año Está muy bien Además le he visto En unos cuantos concursos Por ahí Que está Haciendo bolos Y como pueden ver ustedes Bueno pues hay el armador También regando Metiendo de arcilla En esas hendiduras Donde van colocados Los bolos Y bueno pues Ya está en ese par de tiro Victoriano Villadero Intentando coger el mando Para seguir metiendo Más presión A Javier Ortiz Ahí está Son 21 Atención Porque se vuelve Como decía Que era Poner el carro Delante de los bueyes Me parece que se ha puesto 10 bolos por encima De lo mismo Sí 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 Y ahora Se complica Y van 7 bolas No 6 Quedan todavía Cuando virle ahora Victoriano Quedarán 2 bolas Todavía Muy bien Total 24 Bueno pues 12 bolos arriba Quedan 2 últimas bolas Va a estar interesante hasta el final Esto va a estar interesante Ano Se ha puesto serio Victoriano 24 En la sexta tirada 113 Hay que decir que de los 4 semifinalistas De los 4 semifinalistas El único que no ha conseguido nunca ganar esta competición El Victoriano No, no Este no Y no si es el primer año que entra en el Transmira Yo creo Si no es el primer o el segundo Clasificado Tenemos que aprovechar también para decirles que Bueno pues hoy Hoy precisamente domingo día 17 de agosto Comenzaba la gran semana bolística La Caixa En el pabellón polideportivo de Revilla de Camargo Hoy se disputaban los dos partidos de la fase previa Para saber que dos equipos estarán en cuarto de final De la Copa Federación Española de Bolos Ya saben que mañana lunes a partir de las 8 de la tarde Popular Televisión le va a ofrecer en directo El partido correspondiente a los cuartos de final Que va a enfrentar al equipo de Casa San Pedro Y el ganador de Torralavega, Siez y Pontejos Ese partido se estaba disputando en este preciso instante Resultado parcial era de Torralavega, Siez 3, Pontejos, Nereo, Hermanos 1 Y bueno pues a continuación el partido que se iba a celebrar Era el de la primera política madrileña frente a Pancar Bueno pues puede ser, puede haber derbi mañana en Popular Televisión A partir de las 8 de la tarde Durante la retransmisión ya le daremos el resultado final Total 13 bolos para Javier Ortiz Haciendo una suma de 114 Un bolo arriba con una tirada más Parece ser, parece ser Que Victoriano va a convertirse en finalista No hay nadie que se le ponga por delante en esta presente temporada Que le pueda hacer sombra Repetimos que eliminó contra todo pronóstico La primera eliminatoria al ganador del pasado año Francisco Javier Cruz Después eliminó a Francisco Javier Revuelta En la tercera de Rubén Gómez Y está a punto de hacerlo con Javier Ortiz Con el jugador de la olla construcción de Gonzalo Arana Séptima bola para Victoriano 10 y 1, 11 Recordamos para, bueno pues para los tres espectadores que están siguiendo esta retransmisión desde el comienzo Pues seguramente ya le habrán cogido el hilo Para los que se incorporan ahora a sus receptores Decirles que el pasabololosa por la puntuación son 10 bolos cada bolo que pase del semicírculo Más o menos donde está virlando ahora Victoriano Es un virle fijo para todos Se suman los bolos del tiro y del virle Y eso da en el total de la tirada En esta ocasión han sido 12 bolos Haciendo una suma de 126 126 por 114 12 bolos arriba Y al igual que ocurría en la semifinal anterior Hay que ir a por un 30, ¿no? Bueno, hay que, ahora está 12 bolos arriba Este Ah, no Pues por lo menos hay que hacer 25 bolos para Para obligarle un poco Por lo menos obligarle a 15 o por ahí Ahora mismo que estás En este tipo En este tipo de jugadas El jugador lo que piensa Lo que piensa que es Ir a por Bueno, a tope 20 21 21 21 Menos 12 Se queda 11 Y los que verle Pues casi lo obliga a 15 o 16 bolos Lo va a obligar, ¿eh? Bueno, por 21 Ahora mismo son 135 Por 125 Por 125 los que llevan Última bola de Javier Ortiz Otros tres Total 24 Hace un total de 138 Yo creo que es un pobre registro, ¿no? Sí Es un pobre porque antes Bueno, si antes cuando me ha ganado A mí también ha hecho 144 Me parece Me parece que ha hecho 142 No, 142 Se ha hecho antes O sea, los registros que ha hecho hoy es pequeño Bueno, pues 13 bolos 13 bolos son los que necesita este hombre Para ser finalista Vale Vale Con 13 bolos pasaría a disputar la final Frente a Marcelino Revuelta La bola clave La bola decisiva Una bola que vale mucho dinero, ¿eh? Porque de quedar tercero cuarto son 335 euros A entrar a final mínimo ya son 650 euros A por ellos A por ellos va Uy, uy, uy Sí, sí, sí Diez y uno, once Le quedan dos bolos Le quedan dos bolos Dos para ganar Dos para ganar A victoriano Viadero Bueno, con pata de dos para ganar Ahora no se va a acabar con los palmas Que el objetivo principal es tirar el bolo del medio, ¿no? Hombre, si se puede tirar mucho mejor, ¿eh? Que no se escape Y el bolo del medio Bueno, pues atención Con dos pasa la final Con dos pasa la final Y pasó Ahí ven la alegría de este jugador De este veterano jugador Que de nuevo Consigue otra eliminatoria Y merecidamente Se convierte en ganador Total 15 bolos 141 141 Victoriano Viadero Que ha llegado hasta la última ronda Un jugador que seguramente Seguramente tendrá algo que decir A los micrófonos de Popular Televisión Le tenemos aquí junto a nosotros Vamos a ver si nuestro compañero Faito Martín Gamero A ver, Victoriano El mar veterano Y la gran sorpresa de este campeonato Pues sí, estos son ocho bolas de suerte A ver, once Once Trasmieras Y la primera ocasión que llegas a la final Primera que llega Y el segundo que juego Y te han tocado huesos difíciles de roer, ¿eh? No me diga nada Merecía perder Pero bueno, con ellos No se sabe Son ocho bolas Y ocho bolas puede ganar cualquiera ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar en la final? Pues no lo sé A mí los Nermis no me van a traicionar Ahora que no las metas es otra cosa Que no las coloques es otra cosa Pero bueno Bueno, pues vamos a ver Si vemos ahí una final emocionante Como ahora hasta la última bola, ¿vale? Nada falta Gracias Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto Para la publicidad Tenemos ya dos finalistas A continuación se van a disputar Las finales de las categorías De infantiles y Alevín Que también le vamos a ofrecer a continuación Hacemos un pequeño alto Y volvemos Desde esta bolera del Cajigal Donde se está celebrando La undécima edición Del trofeo de Pasabolo Los Altarmiera Electricidad Jorge Sánchez Instalador autorizado por el Ministerio de Industria Instalaciones eléctricas en general Porteros automáticos Mantenimiento Servicio 24 horas Electricidad Jorge Sánchez Teléfono 639-812-102 Bioño de Pielagos Menú diario Menú fin de semana Comida a la carta Toda clase de raciones Y postres caseros Todo esto y más Lo tienes en Barros Los Corrales de Buelna Restaurante El Boj Además los jueves Ven y prueba nuestra gran variedad de pinchos Ah, y los viernes Toda clase de montaditos Como Colofón Disfruta del buen ambiente En nuestro nuevo love Degustando nuestros mejores combinados Restaurante El Boj Barros Los Corrales de Buelna NutriCare Compañía especializada en alta nutrición y dietética Presente en el mercado español desde 1985 En NutriCare Azucena Calderón Santiago Le asesorará en programas de pérdida de peso Mantenimiento y nutrición NutriCare Calle Pintores Ponceda 14 Entre suelo a Torre la Vega Creaciones textiles Las mestas Bordado publicitario y artístico Personalización de prendas Creación de diseños originales Y únicos para camisetas Contamos con las nuevas técnicas De transfer textil Como es el vinilo Y el transfer con tintas ecosolventes Pídanos presupuesto Las mestas creaciones textiles Gandaría número 3 San Vicente de la Barquera www.lasmestas.net Saludos de nuevo Desde la borrera del Cajigal En Loredo Bueno pues Hemos ofrecido a todos ustedes Las dos semifinales De los mayores Y ahora llegan ya los más pequeños Donde la categoría Levín Es por la que comenzamos Mario Vasco De San Bartolomé Los Arcos Y Alejandro Vedia Que pertenece a la Peña De Estradas Estos dos jugadores Eliminaron en semifinales A Jesús Díez Y a Asier Vasco Y ahora bueno Pues la primera La primera tirada Primera tirada Para Mario Vasco Cero Total Cero bolos ¿Por qué cero bolos ahora? Ceferino No Para virlar la bola Tiene que siempre pegar en tierra No puede pegar en la losa Y ahora ha pegado en la losa Dentro de ella no se puede pegar Hay que virlar siempre Y que la bola Pegue en tierra Siempre O sea que han sido 20 Los bolos que ha subido en el tiro Eso sí contabilizan Pero bueno Como ven ustedes Aquí Lógicamente se acorta la bolera Para estas categorías La raya Que no sé si Llegará La percibieran ustedes Perfectamente Más o menos A la altura Donde está el colegiado Y bueno Pues ya no tienen que salir Las bolas Ni los bolos De ese semicírculo De los mayores Y también la zona de Virlet Pues Virlan Más cerca Ahora es Alejandro Vedia Solamente uno Porque el del medio Se ha quedado ahí A medias Bueno pues 20 son los que ha hecho Mario Vasco Y dos solamente Son los que ha hecho Alejandro Una pobre Pobre tirada Bueno pues Las categorías menores Este es el porvenir De los bolos Seferinos Son los que vienen Pidiendo cambio ¿No? Sí hombre Estos nos tienen que suplir A nosotros Yo creo que Tienen afición Los veo jugar Por ahí Concursos y tal Yo creo que sí Vamos a seguir A conseguir Que esto siga adelante Estos normalmente Estos chavales Que están jugando Bueno pues Me imagino que también Venga de descendencia De jugadores de pasabolo ¿No? Pues todos Yo creo que Algunos igual no Pero casi todos tienen O juega el padre Juega el hermano Juega Alguien de la familia Siempre juega A los bolos Y es lo Como se le inculca A la gente Pues a jugar Porque vea Esto el chavalín Este Mario Pues juega el padre Juega el abuelo Y bueno Juegan dos hermanos Que tiene también Y bueno Pues poco a poco Y los veo Con bastante afición Bueno pues Total 24 En esta segunda tirada Haciendo una suma De 44 Recuerden que Hoy daba comienzo La gran semana bolística Donde vamos a estar presentes Desde mañana lunes A las 8 de la tarde Partido en directo Que les ofreceremos Entre Casa San Pedro Segundo clasificado De la recién Acabada Liga División de Honor Y todavía Están disputando Su encuentro Torrela Vega Siez y Pontejo Nereo Hermanos También el partido De las 6 de la tarde Que disputarán Puerta Roper Y Riva Montaña Al Mar Le podrán ver aquí En Popular Televisión El martes A partir de las 3 de la tarde 13 bolos Para Alejandro Vedia Bueno pues aquí De momento Aquí de momento Que Obtiene buena renta Mario Vasco En esas dos primeras Bolas Ahí le ven Que estilo Son 21 Yo creo que ha tirado ¿No? Sí 21 22 Son 22 Habían caído 4 bolos 2 habían pasado Esa raya Que delimita La zona de valor 10 Los otros 2 bolos Habían quedado Ahí cerca De la caja Son 22 Y 1 23 Bueno por 20 24 23 Son los que lleva Este chaval Mario 23 La tercera tirada 67 Una competición Pasabolo Los atrasmiera Que El próximo año Finaliza ya El segundo ciclo De la que pena Se le marchó La bola por fuera A Alejandro Por lo tanto Cero de tiro Y yo creo que aquí Pues no va a haber Colores Yo creo que no Yo creo que va a ganar Mario Yo creo que es el que Además ha empezado Muy bien con 3 20 El otro ya Lleva dos fallas Y bueno pues Ya le saca Muchos bolos Bueno por dos bolos Nada más Recuerden que Dos En la tercera tirada 17 El próximo año Mazas Donde le toca En En Varello Varello El Ayuntamiento Varello El Ayuntamiento Varello Con eso se completa El segundo ciclo El segundo ciclo De los 12 Son 6 ayuntamientos Los 12 Comenzado de acuerdo De Rivamontana al Monte Empezó Empezó Rivamontana al Monte Bueno pues Esperamos que Continúen con esa Feliz iniciativa De sumar Estos 6 ayuntamientos De la comarca De Trasmiera Repetimos Argoños Arnuero Varello Meruelo Rivamontana al Mar Y Rivamontana al Monte Que son los 6 ayuntamientos Que aportan Bueno pues esa cantidad Económica Necesaria Para hacer unos premios Muy atractivos En la competición Mejor dotada Económicamente De cuantas se celebran Dentro del Pasabolo Losa Un sistema de juego Individual Alcao Mario En la cuarta tirada 80 Donde Donde los participantes Son los 32 jugadores Clasificados En el circuito regional Del pasado año Y bueno pues establecen Cabezas de serie Y esto es lo que nos ha ido Deparando Las sucesivas Eliminatorias Donde repetimos Que en la categoría De los mayores Victoriano Viadero Frente a Marcelino Revuelta Marcelino Revuelta Que puede convertirse Hoy en el ganador Máximo De las ediciones Que se han disputado Por el momento Estaba empatado Con Francisco Javier Cruz Pero este Quedaba eliminado A las primeras de cambio Por lo tanto Hoy puede pasar A liderar en solitario El número de victorias Marcelino Revuelta Pero también puede Puede su adversario Conseguir por primera vez Ya de hecho Ha conseguido por primera vez Estar en la gran final Se ha ido imponiendo A todos los rivales A todos los rivales Que se le han ido Poniendo en el camino Bueno pues la bolera Del Cajigal Aquí muy cerquita Aquí pegado Está la bolera Donde la peña política Arriba Montán Al marco de Fer Juega sus Encuentros de liga En la modalidad De bolo palma Mario 13 En la quinta tirada 93 Total 13 bolos Haciendo una suma De 93 31 nada más A los que lleva Alejandro Vedia Total de Alejandro Vedia En esta quinta tirada 12 bolos 13 Alejandro 13 En la quinta tirada 44 Bueno pues esta final Que está prácticamente Ya decidida Con el triunfo Que no se le va a escapar A Mario Vasco Jugador de la peña De pasabolosa San Bartolomé Los Arcos Con un gran estilo Y que pila de bolos Ha derribado ahora mismo Son 23 Ha derribado 5 bolos Dos son los que han pasado De esa línea De valor 10 Tres Puntúan Con la unidad Lo que hace Que se le suma De 23 Ahora va a la zona De Birle Ha sido uno El otro No es Válido Puesto que no ha Ha sido derribado entero Mario 24 En la seta tirada 117 De momento que son 117 Pero vamos a aprovechar Que tenemos aquí Junto a nosotros También al presidente De la fracción cántabra de bolos Hoy es una jornada Donde Como les hemos comentado La semana bolística La Caixa 2014 Que ha echado a andar Con la disputa De esos dos partidos De la fase previa Pontejo Nereo Hermano Frente a Torre la Vega Siez Y la otra eliminatoria Peña bolística madrileña Frente a los asturianos De Pancar Que estos dos equipos Los dos vencedores Se enfrentarán A los dos primeros Clasificados De la división De honor de bolos A Casa San Pedro Y a Peña Castillo A Nievar Maiva Y bueno pues El presidente De la fracción cántabra de bolos Que se encuentra Un año más Aquí presente En este torneo De Trasmiera Y bueno Lógicamente Manteniendo también En la sexta tirada 67 Manteniendo información Con esa semana bolística Con ese pavión De Revilla Camargo Presidente Buenas tardes Hola buenas tardes Bueno pues un año más Y son once Cuando echaban a andar Este pasabolo Los atrasmiera Una competición Que yo creo que Ha sido una feliz idea Que acaba ya Prácticamente un segundo ciclo Y que me imagino Que los responsables políticos Estén pensando En continuar Con esta Con esta feliz iniciativa ¿No? Si todos Todos ellos Los distintos ayuntamientos Que en su día Participaron En esta aventura Pues creo que No solo que están Deseando continuar Sino que están Encantados De la experiencia De lo que ha supuesto Para el pasabolo Losa Y para Trasmiera Este concurso Este campeonato Que bueno Pues ha servido No solo para la promoción De la modalidad Sino también Pues para una unión Entre los distintos municipios De cada En torno A la actividad deportiva Del pasabolo Losa Bueno por 130 Son los que llevan Mario Vasco Y los chavales Que bueno Pues ahí están Poniendo mucho interés Es también Un Un aliciente especial Estar aquí Con los mayores Que les puedan Estar viendo Bueno pues el público Yo creo que es una forma También de hacer afición ¿No? Esto si recuerdas Y como tú bien conoces Siempre En la modalidad De Bolo Palma Hacíamos el campeonato infantil Antes del Dentro de la semana bolística Dentro del campeonato de España Y dentro de otras actividades De campeonatos importantes Se celebraba El infantil Y aquí pues En su momento Se planteó En las reuniones De ayuntamientos Y del representante De la modalidad Y la federación Y creo que Que es muy positivo Y a la vista está De que cada año Hay mayor participación A nivel de categorías menores Y eso es muy bueno Para que bueno Alguien vaya tomando El relevo De estas modalidades Que si el Bolo Palma Le cuesta Pues que vamos a decir De esto Las escuelas de bolos Que juegan un papel Importantísimo Efectivamente Pasabolos además Que quizás Bueno pues ha sido Incluso superado Por el Bolo Pasego Al que vemos En los últimos años Un gran relanzamiento ¿No? Sí Las escuelas aquí Bueno Últimamente Pues con Ajo Estradas Los equipos Que tienen algunos Participantes En categorías menores Ha tenido Bastante Bastante Empuje ¿No? Pero como bien dices En la modalidad De Bolo Pasego Sin necesidad De escuelas Hay una Un arraigo Una tradición Y un reconocimiento Por parte de ellos Hacia la modalidad Que bueno Se mantienen Y ha llegado a ser Y bueno Ha llegado a ser No Es en estos momentos La segunda modalidad Deportiva De la Federación Cántabra Ya por delante Del pasabolo Tablón Y del pasabolo Losa Bueno Fernando Que no podemos pasar por alto Esa agradabilísima noticia Que nos llegaba Durante esta competición Como es esa medalla de oro De la gran atleta cántabra Ruth Veitia Si no cabe duda De que bueno Cuando hablábamos No hace tanto De que ella misma Manifestaba su deseo De dejarlo Bueno por temas de edad Etcétera Que hoy Bueno vuelva A reverdecer los laureles Con una nueva medalla de oro Con una marca Bueno creo que es Marca Mayor marca europea Del año Con 2-0-1 Pues encantadísimos todos Porque la verdad es que Es una demostración De esfuerzo Y sacrificio Hacia la práctica deportiva Y ella que tanto reivindica El deporte La mujer Pues bueno Lo demuestra encima O sea que Predica con el ejemplo Bueno pues aquí Ya lo han visto ustedes El triunfo de Mario Vasco Ha conseguido la victoria 191 Perdón 164 por 91 Por lo tanto Tenemos el primer ganador Categoría Alevín Mario Vasco A continuación Vamos a hacer Un pequeño alto Muy 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 breve Y nos vamos con la final De categoría infantil Que van a protagonizar Los dos jugadores Además Dos hermanos En esta ocasión Como son Samuel Y Beltrán García ¿Quieres estudiar en la universidad que te abre las puertas al mercado internacional? La Universidad Europea del Atlántico Ofrece 14 grados oficiales y presenciales Con prácticas desde el primer día y asignaturas en inglés Estamos en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria Ven a conocernos Llama al 942-244-244 Tu Universidad en Santander Restaurante Casa Enrique La amabilidad de siempre La cocina de siempre Un siglo con sus clientes Restaurante Casa Enrique Paseo de la estación número 20 Solares Teléfono 942-52-0073 Disculpen ¿Alguien ha perdido la llave de su coche? Sí Es mía Pero Qué sorpresa Muchos se sorprenden Hasta que lo conducen Nuevo Opel Insignia Con sistema Intelilink Control por voz Touchpad y aplicaciones La nueva clase business Grupo Autopalas En Avenida Parallas 20 Santander Y Carretera General 12 Cartes Bueno pues de nuevo con todos ustedes Vamos a ofrecerles la final de categoría infantil Desde Pasabolo Rosa Trasmiera Que les estamos ofreciendo la noche de hoy domingo Ahí está la primera de las bolas Dos jugadores Que seguramente va a ser difícil a todos ustedes diferenciar A nosotros lo es Son dos jugadores mellizos Son Samuel García y Beltrán García El primero que está lanzando es Beltrán García Y les pueden diferenciar pues por un detalle Como les vamos a diferenciar nosotros Es que el que ha tirado Beltrán García Pues no tiene reloj Y el jugador que va a lanzar ahora Su hermano Samuel García Pues sí tiene reloj Ese es el detalle principal que les podemos decir Porque son iguales iguales estos dos jugadores Bueno pues primera bola Con 13 bolos para Beltrán Vamos a ver a su hermano Samuel Que hizo un gran registro en semifinales Hizo 178 bolos Mientras que su hermano Beltrán García hizo 157 Bueno pues 30 bolos son los que Los que ha subido en esta ocasión Bueno pues que tenemos ya que decirles que tenemos ya Equipo que va a ser Que se va a enfrentar a Casa San Pedro Mañana lunes En la bolera del pabellón de Revilla de Camargo Y va a ser un derbi Derbi torrelaveguense Derbi de la comarca del Besaya El que le vamos a ofrecer mañana lunes A partir de las 8 de la tarde Casa San Pedro Frente a Torrelavegas Y es que se ha impuesto A Pontejo Nereo Hermanos En la fase previa Por el tanteo de 4 a 2 Un quinto chico Que estuvo muy emocionante Donde había conseguido 50 bolos a bolos El equipo de Torrelavega Envocaban los de Pontejos Conseguían hacer 51 Y se colocaban en 3-2 Pero en el último chico Ha cerrado el equipo de Torrelavega Y pasa a disputar los cuartos de final De la Copa Federación Española de Bolos Trofeo Lieban a 2017 Que es como así se denomina este año Continuamos hablando con el presidente De la Federación Cantar de Bolos Fernando Una Copa Federación Española de Bolos Bueno pues que este año Cambia de nombre lógicamente Y bueno pues se quiere promocionar El Liebana 2017 Ya a partir de ahora En la segunda tirada 35 Después de Cantabria Infinita Pasamos a Cantabria Deporte Y bueno la promoción De la Consejería de Cultura A través de la Sociedad Regional De Cultura y Deporte Pues quiere empezar ya A dar promoción A ese Liebana 2017 Que tendrá En Santo Toribio Pues pues La importancia que se merece Y bueno los bolos también Dentro del deporte autóctono Y del apoyo del gobierno Como ya otra vez se hizo también Otra competición En Aliva Pues esperemos Que continuemos ya Por lo menos hasta estos tres próximos años Con esta importante competición Una competición en la que Bueno pues están participando Precisamente ahora mismo Cuando estamos haciendo esta grabación Los equipos Representantes De las federaciones Asturiana y Madrileña Seguramente con un nivel Bastante inferior A lo de los equipos Cántabros Pero bueno Ellos son los que tienen que ganarse El poder de estar ahí Compitiendo con los nuestros La realidad Bien sabes Que la realidad De los bolos Para competir A nivel de equipos Son Asturias y Madrid Las dos únicas Comunidades Que pueden En cierto modo Organizar un equipo Para participar No para competir A alto nivel Pero por lo menos participar Y Asturias Pues con el Handicap De que sus mejores jugadores Están disputando La Liga Cántabra Con otros clubs Y por lo tanto No pueden formar parte De sus representativos Pero bueno Creo que es una forma De Si sirve de algo Que sea para De Acicate Para que las territoriales Puedan organizar Sus equipos Y participar en esta competición Por lo menos A nivel de club Beltrán 23 23 bolos para Beltrán García Continuamos aquí En esta final Samuel que lleva 31 y 22 53 Y bueno pues aquí También que se está Preparando Hay una Una plancha Una barbacoa Para que después De la competición Lógicamente Los aficionados Presentes Puedan disfrutar El Ayuntamiento De Rivamontán Al Mar Bueno pues Siempre pendientes Bueno pues aquí Como han visto Ustedes ahora mismo Ha salido El bolo del medio Es el bolo Que han derribado Y tiene puntuación 11 Vamos a preguntarle A José Antonio Mazza A ver El bolo del medio Que ha salido ahora mismo Ha contabilizado 11 11 El bolo del medio Si pasa Vale 11 Y si es derribado Solo Vale 2 No tiene ninguna Otra diferencia De los demás Tiene el valor Igual que el bolo Palma Que tiene 2 Aquí si es derribado Tanto al tirar Como al virlar Solo Le damos un valor De 2 Total 13 Ha hecho En esta tirada Y si es pasado Pues vale 11 Bueno pues 13 bolos Samuel García En la tercera tirada 66 Recuerde que estamos Ofreciéndoles la final De categoría infantil De la undécima edición Del trofeo de pasabolo Los Atrarmiera Anteriormente Se ha disputado La final de categoría Alevín Con el triunfo De Mario Vasco Y bueno pues Después les ofreceremos La final de categoría senior Que van a protagonizar Por una parte Marcelino Revuelta De la olla Construcciones Gonzalo Arana Y la revelación El veterano jugador El veterano jugador Victoriano Viadero De San Bartolomé Los Arcos Que se ha ido imponiendo A cuantos rivales Le han salido En el camino Y contra todo pronóstico Será su primera final Del pasabolo Trarmiera 82 bolos Son los que lleva Beltrán Ha conseguido hacer 24 En esta cuarta mano Ahora que son 20 Los de Samuel Este es el aperitivo Para la final grande Que se disputará A continuación Donde hay un primer premio De 1300 euros Y un precioso trofeo Trarmiera Segundo 650 euros Tercero y cuarto Que han recaído Ya En los jugadores Fernando Ruiz Del Olmo Y Javier Ortiz Que van a cobrar 335 euros Del quinto Al octavo 165 euros Y del noveno Al decimos esto 85 Beltrán 23 En la cuarta tirada 89 Siempre detrás de la foto ¿Será Samuel? Samuel Perdón No me he equivocado Samuel Samuel 23 En la cuarta tirada 89 Samuel 89 Y Beltrán 82 Son los bolos Que han completado Las cuatro primeras tiradas Ahora 11 Estamos en la categoría infantil Anteriormente se ha disputado La final de categoría Alevín Y recuerden que Bueno pues La semana bolística Que ha comenzado En el día de hoy Que tenemos ya Un partido disputado Torrelavega Si es Cuatro Pontejo Nereo Hermanos Dos Por lo tanto Es el equipo Torrelaveguense Quien pasa A disputar En la quinta tirada 97 El partido De cuartos De final Frente a la Peña Bolíctica Casa San Pedro De Torres Partido que tendrá lugar Mañana lunes A partir de las 8 de la tarde Y a las 6 de la tarde Comenzará con el Puerta Roper Rivamontán Al Mar Estos dos partidos Los podrán ver En Popular Televisión El de Puerta Roper El martes A las 3 de la tarde El de Casa San Pedro Torrelavega Si es Mañana lunes A partir de las 8 de la tarde En directo Esperamos que todos Ustedes disfruten Con el desarrollo De esta semana Bolística Donde tienen Al alcance De la mano La posibilidad De asistir A todas las Competiciones Por un módico Precio De 10 euros Sacando ese abono Donde pueden ver Todas las competiciones Donde se va a disputar Ese torneo Del millón Patrocinado Por la firma Torrelaveguense Si es Campeonato De España Individual Campeonato de España De peñas por parejas Campeonato de España Infantil Bueno pues yo creo Que va a tener Todos los alicientes La Copa Federación Española de Bolos El trofeo Líbana 2017 Y bueno pues son 13 días de competición Nada más y nada menos En un año Donde van a participar Bueno pues Quizás Demasiados jugadores Hay que ser Campeonato de España Individual Fernando Demasiados Por las circunstancias Pero No entendemos No entendemos Jugadores por ejemplo Que aunque tengan Bueno pues en su día Consiguieran El Campeonato de España También Tienen acceso este año Con lo cual Les van a dificultar Mucho las cosas A jugadores que tenían Ya el derecho adquirido Por una previa clasificación ¿No? No, no Los de la previa clasificación Accedieron Lo que se ha hecho Es ampliar el número Para que el resto De las competiciones Sin embargo Bueno Puede Suponer Que son más participantes Para menos plazas Lo cual El corte va a ser muy gordo Sí, sí, sí Porque son jugadores Que no estaban en teoría Previstos en el Campeonato Interautonómico Pero bueno Las partes Teníamos que buscar Una solución Para En un momento Un punto de inflexión Para continuar Y se tomó Esa determinación Que no será la mejor Pero tampoco La peor Por lo tanto Bueno Borrón y cuenta nueva Y a partir del año que viene Que todo vuelva a la normalidad Y jueguen Los que de verdad Tienen que jugar Lo que está muy claro Es que Siempre lo decimos Y siempre suele ocurrir Siempre suele haber sorpresas En esos primeros cortes Y este año No va a ser excepción Eso es normal No habrá excepción Y también podremos decir Que al final Serán Los mismos jugadores Los que disputen El título En un porcentaje Muy claro De La categoría De cada uno de ellos Que serán los que Al final Pues Tras la disputa De los primeros concursos Y las fases previas Serán los que lleguen A disputar La fase final Bueno pues Una semana política Que esperamos Como Días de mayor afluencia De aficionados En ese torneo del millón Que va a tener lugar El próximo sábado Día 23 Y bueno pues Ese campeonato de España Individual Como clausura El viernes Día 29 ¿No? Sí El 29 Será El colofón A la Semana bolística Campeonato de España Y curiosamente Bueno pues Ahora me pasan Información Desde la bolera Que en un partido De eliminatoria De estas De fase previa Pues 174 Espectadores Algo que bueno Pues tú conoces Muy bien Que no lo hemos visto En muchos partidos Importantes De la liga división De honor Es decir Somos conscientes De que la semana bolística Tiene un Atractivo especial Que la gente Está esperando A esta competición Y todos sabemos Que hay muchísima gente De los bolos Aficionados a los bolos Que solo van a ver Las competiciones De la semana bolística Y esto Creo que es positivo Pues no sé Para el espectáculo Y el ambiente Que se monta En torno A estos campeonatos De España infantil Absoluto Y las competiciones De parejas Y la Copa Federación Española Hombre nosotros También Somos conscientes De que Vamos a hacer Que seguramente Vayan menos aficionados A la bolera Pero también También sabemos Que va a ser Va a tener Mucha más repercusión Y mucha Y mucha gente De la que no pudiera La bolera Lo va a poder ver Desde sus hogares Sí Es el doble La doble faceta De vuestra actuación O sea Reconocer el mérito De que Deis en directo La semana bolística En las competiciones Importantes Y que esto En cierto modo Perjudica A la organización Y al ambiente De la bolera Pero también Creemos Que esa gente Que no puede Desplazarse Que tiene Dificultades Que está en su domicilio Deseando ver bolos También Pues también Le tenemos que dar Esa oportunidad No sé Es Sopesar Quizás Lo importante De lo uno Lo otro Yo creo que No hay alternativa Y mientras La gente pueda Disfrutar de los bolos Aunque sea en su domicilio Como hay muchísima gente Que todos conocemos Que aficionados Que ya lo ven Solamente en su casa Pues bueno No le podemos privar De esa No sé Ese favorable Sentimiento Hacia nuestros juegos A nuestros bolos Y que ellos disfruten Como se merecen Yo lo digo Principalmente Para esos agoreros Esos que se daban Golpes de pecho No hace mucho tiempo Diciendo que Bueno pues que Totaliza 144 Que había que Que había que Que solucionar esto Ahora que está solucionado Parece que les molesta Y bueno pues salen A la palestra Diciendo que va Muy poco público A los bolos Y no sabemos No sabemos la verdad La explicación Pero hay que decirles Que hay muchísima gente La que lo ve a través De la televisión Y bueno pues seguramente Que aprovecharán Alguna cuña de estas Porque cuando vean Poca gente en la bolera Para decir No veis No veis La gente en las boleras El que haya El que haya poca gente En las boleras A nadie A nadie le puede extrañar Los bolos Es algo Que ha sido Una tradición Para nosotros Y generaciones anteriores Y que todos Después continúan Yendo a la bolera Si pensamos Que las últimas generaciones El descenso De la población infantil La ausencia De la actividad De bolística En los pueblos Ha ido desapareciendo Pues que es lo que ocurre Que nosotros Actualmente Tenemos Una actividad En la que Los espectadores Son aquellos Que conocen Que han sentido Y que han vivido Los bolos Y por desgracia La generación Que vienen No han tenido Ese sentimiento Por lo tanto Nosotros estaremos Orgullosos De que al menos Puedan disfrutar Ellos en casa Y quien critique Que no va gente A las boleras Pues bueno Son en principio Todos los que no van ¿No? Bueno pues Pues finalizó Esta competición Con el triunfo De Samuel García Ha hecho 170 bolos 144 Su hermano Y su rival Y bueno pues El ganador El ganador De este trofeo Pasabolos Atrán Mieda Categoría infantil Samuel García Bueno pues Vamos a hacer Un pequeño alto Para la publicidad Y entramos ya Con esa final La más esperada De este trofeo Trasmiera La que van a protagonizar Marcelino Revuelta Y Victoriano Viadero Con 1300 euros Para el primero 650 euros Para el segundo Estamos ya Rapidísimamente De esta bolera De esta bolera Del Categoría Para ofrecerle La final Entre estos dos jugadores Tras haber conseguido Pasar eliminatoria Tras eliminatoria Al KO Y estar ya Aquí a punto De disfrutar Los premios Los gordos De esta competencia Chapa y pintura Marcos Contamos con una superficie De 1900 metros cuadrados Para ofrecerles Los servicios De chapa Bancada Elevadores Y plenum De preparación De pintado Disponemos De cabinas De pintura Para vehículos Industriales Y turismos Mecánica rápida Cambios de aceite Neumáticos Etcétera Tanto para automóviles Como para vehículos Industriales Además de contar Con una importante Flota de vehículos De sustitución La calidad De nuestro trabajo Está avalada Por el alto grado De satisfacción Del cliente Con más de 20 años De experiencia Chapa y pintura Marcos Telefono 942 7359 18 Parque Empresarial Besaya Reocin Restaurante Casa Enrique La amabilidad De siempre La cocina De siempre Un siglo Con sus clientes Restaurante Casa Enrique Paseo De la estación Número 20 Solares Teléfono 942 52 0073 Todo en mecánica Y reparación Del automóvil Isidoro Sanjusto Electricidad Y electrónica Del automóvil Mecánica en general Reparación De vehículos Industriales Equipos de frío Servicio Thermo King Aire acondicionado Cambio de aceite Y neumáticos Contamos con amplio parque De vehículos de cortesía Más de 30 años De experiencia Nos avalan en el sector Isidoro Sanjusto Polígono Mies Mies de Molladar Cartes Ventanas 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 Alsan Disfrute del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar Con ventanas de PVC y aluminio En Ventanas Alsan Encontrará las ventanas más resistentes Y la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio 942 558 444 Seriedad y buen hacer Saludos de nuevo desde la bolera del Cajigal Bolera de Pasabololosa Donde le estamos ofreciendo la fase final del trofeo Trasmiera Llegamos ya a la jugada Donde se va a decidir quién va a adjudicarse la victoria En el par de tiros Marcelino revuelta Primera bola 12 Para los telespectadores que se hayan podido incorporar tarde a sus receptores Que no hayan estado viendo la competición hasta ahora Pero por decir que la modalidad de pasabololosa que se juega en esta zona de Trasmiera Bueno, pues la puntuación de los bolos es la unidad Cuando son derribados y quedan en este semicírculo que ven ustedes aquí Cuando los bolos pasan de ese semicírculo Cuando se lanza la bola desde el par de tiros Valen 10 10 Es el jugador más veterano de cuantos han venido participando Y es la gran sorpresa del campeonato Puesto que se ha ido ventilando nada más y nada menos Que a jugadores como Francisco Javier Cruz Que tiene tres triunfos en este pasabololosa Trasmiera Ha eliminado también en semifinales a Javier Ortiz Que tiene dos victorias en este pasabololosa Trasmiera Y bueno, pues es la auténtica revelación del campeonato Consigue un total de 13 bolos en esta primera tirada La primera tirada, 13 Ven también ahí a los jugadores como lavan las bolas En ese caldero hay con el agua correspondiente para quitarle ese polvillo Las bolas ovaladas Bueno, pues cogiendo gran impulso Y Marcelino Revuelta Que a priori parte como favorito Pero anteriormente los favoritos han ido cayendo Ceferino Conde Que es uno de los jugadores que ha venido participando en este trofeo Ganador en una ocasión del pasabololosa Trasmiera Varias veces campeón regional Y bueno, pues decíamos que a priori el favorito el Marcelino Revuelta Pero con Victoriano por delante hoy no se puede hablar de favoritos, ¿no? No, pues de momento ha empezado un poquito injusticia la cosa No se, a ver lo que pasa A ver otro once que echa aquí Marcelino No parece que anda muy fino ahora Vamos a ver las siguientes bolas, a ver lo que pasa Bueno, quizás que se han quedado frío ahí en el momento que han estado parados Mientras se disputaban al finales de categoría Levín y categoría infantil Vemos, bueno, pues presencia de autoridades en este trofeo Ahora muy bien La ha virlado con cuatro bolos Marcelino Revuelta Haciendo una suma de otros quince Se coloca con treinta bolos en las dos primeras chicas Vemos a los alcaldes de Meruelo, Varello y Ribamontán al mar Y también por ahí hay una representante del Ayuntamiento de Arnuero Tenemos que disculpar la presencia, la ausencia de Juan José Barrutaveña Alcalde del Ayuntamiento de Argoños Que nos comunicaba que le era imposible asistir Puesto que están metidos en fiestas Está en cincuenta mil saraos Y no podía estar presente físicamente Pero sí de corazón En este trofeo trasmiera Bueno, pues vamos a ver la segunda tirada De Victoriano Viadero Representante de la peña de Pasabolo San Bartolomé Los Arcos ¡Ay, qué pena! Diez El Sidorín del Bolo Palma Ahí le tienen ustedes ¿Se acuerdan ustedes de Sidorín? De aquella partida formada por Calisto, Sousa, Sidorín y Hoyos Pues Sidorín que seguramente estará también presente Como años anteriores en la Semana Bolística 2014 Representando a la Casa Cantabria de Burgos Jugando esos encuentros Esos encuentros de amistosos Que van a tener lugar durante el desarrollo de la Semana Bolística Bueno, pues ha virlado también cuatro victoriano Con 14 bolos, son 27 Tres bolos arriba de momento Para Marcelino Revuelta La garrafa ahí soltando agua Sí, para que patinen las bolas Porque siempre hay que echarle un poquitín de agua Porque hay que regar para que las bolas deslicen más rápido Y seguimos viendo ahí como cada jugador tiene su armador Los bolos ahora ya que tienen Parece ser que según las últimas reglamentaciones Ya no están hechos ahí un jeroglífico como primero ¿O qué? No, 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 no Los bolos hay que plantarlos sobre, vamos, derechos No muy tumbados, tumbados, tumbados Como se hacía antiguamente Y el primero de la abierta Que es el primero de la derecha De la primera calle Ese tiene que estar recto Normalmente los jugadores tiráis sobre la fila del medio, ¿no? Sí Normalmente sí Aquí no hay caballos como el bolo palma Aquí puedes pegar en las tres calles ¿Vale? En los bolos los que pasen Da igual la abierta que es la de la derecha La del medio Y la cerrada que es la de la izquierda Da igual ¿Y no es más fácil con la abierta para poder derribar más? Bueno, a veces sí Según Según como vaya también la bola, ¿eh? A veces va un poco alta y tal Y se puede tirar más bolos 23 bolos En la tercera tira de Marcelino Haciendo una suma de 53 ¿Eh? ¿Habéis dado tres? Bueno, pero son 24 entonces No, son 23 Son 24, haciendo una suma de 54 Entonces, son 24 Y la tercera tirada, 54 José Antonio Maza Que es el delegado de la modalidad de pasabolos a Tralmiera Y es el alma mater de esta competición Es el hombre que más empeño ha puesto En que se siga disputando este trofeo de pasabolos a Tralmiera Ahora, por ejemplo, hemos visto como Victoriano Lo que hablábamos Ha ido sobre la abierta Sí, y ha llevado 21 O sea, que no quiere perder Victoriano Quiere seguir la estrela de Marcelino No cabe duda que tiene un gran mérito El desarrollo de este campeonato Y tiene un mérito extraordinario Pues hombre, yo creo que sí Ha pasado tres eliminatorias Y está jugando la final Es un mérito muy grande para él Con su edad que tiene Tres Y el salto que pegaba antes Cuando eliminaba a Javier Ortiz En la semifinal Cuando tenía ya el... Obtenía el pase a disfrutar la final Victoriano 24 Para él es una gran alegría llegar a la final Que no te crees Si la ganaría, pues no Me imagino que se pondría súper contento Bueno, pero de momento está a tres bolos Está a tres bolos de Marcelino Y seguramente que Marcelino también pensará Cuidado con este que viene muy fuerte Sí, no puede tener ningún fallo O sea, que... Que ya sabes que al cabo aquí Pasan cosas que ya han pasado primero Que se han eliminado gente buena Y los ha eliminado Victoriano Que no... Que sorpresas hay siempre Bueno, pues ahí está Marcelino Revuelta en ese pas de tiro Veinte Veinte con fuerza Veintidós Vamos a ver Veinticinco bolos Necesita... Marcelino Victoriano Veintidós En la cuarta tirada Setenta y seis Bueno, que cada vez que le miramos Nos recuerda más a... 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 A Siedorín ¿Eh? ¿Has visto? Además es que... Además que tiene bigote Ya, pero bueno Es porque se le ha dejado ahora, ¿no? Pero... Tiene la... La constitución de... De la famosa partida Vamos a ver Vamos a prestar atención Estamos en la cuarta tirada Cuarta bola Lógicamente cada jugador Que tiene su armador CF Sí, hombre Normalmente siempre es el compañero de la peña ¿Eh? O sea, el que arma Si no viene solo Por cualquier circunstancia El que arma siempre es el compañero de la peña Aquí no hay pinche Y viene bien para hacer ejercicio Además de verdad Sobre todo el que está un poco gordo Atención Cuarta bola Otro 20 Sigue la estela Sigue la estela de Marcelino Ahí con mucha tranquilidad Nos lo decía él Nada más dar paso a la final Que él iba a jugar tranquilo Tiene los deberes hechos Y seguramente que lo que va a intentar Es estar ahí como ocurrió en la semifinal Estuvo ahí más o menos Y las dos últimas bolas fue cuando Se colocó por delante Otra bien Muy bien Cuatro bolos Son 24 Se coloca a un bolo Se coloca a un bolo de Marcelino En la cuarta tirada 75 Emoción a Radodales En la final de este trofeo Transmiera de Pasabolo Losa Que Popular Televisión Se está ofreciendo la noche de hoy domingo Recuerden Mañana lunes Estaremos ya metidos en la semana bolística Donde no saldremos Hasta el día 29 Y donde les vamos a dar A diario Competiciones en directo Y también en diferido También les anunciaremos Seguramente que mañana Porque Nuestra intención es que puedan seguir Hasta Por internet Todas las competiciones Que se celeben dentro de la semana bolística Ya saben que El partido inaugural La fase previa Torralavegas Se ha impuesto 4-2 A Pontejo Nereo Hermanos Y que será el rival De mañana De la peña bolística Casa San Pedro de Torres El actual campeón de Copa Frente al actual campeón De la Supercopa Derby Torralaveguense Otros 20 Para Marcelino Revuelta Los bolos que salen a Muchas A mucha distancia Y a muchas revoluciones Y que seguramente Muchas relaciones Pues ni los verán ustedes Y ahora ya en la zona de Virle Marcelino Revuelta Con otros 2 Bueno pues que El Virle puede resultar clave También en esta eliminatoria Pues si El Virle también Aquí también De Virlar 2 O Virlar 3 Pues en 8 bolas Son muchos bolos Virlar un volo más cada uno En cada tirada Y si hay voleo hacia abajo Que puede ser 20 O sea En vez de 20 Puede ser 21 22 O sea Aquí cuenta todo Ahí está ya Sidorín En la zona de tiro Manda quitar ese bolo Al armador de Marcelino Revuelta Representante de la Pina Jurística La Hoya Construcción De Gonzalo Arana Un gran colaborador también Con el pasabololosa Ahí ya está En el pas de tiro Ahora no Ahora se le quedó uno ahí bajo Por lo tanto Son 11 Son 11 10 Que puntúa por sacarle del semicírculo Ese valor 10 Y el otro que se ha quedado ahí Cuenta por la unidad Son 11 Ahora va a poner Distancia a su favor Marcelino Revuelta Y otros dos bolos de Virle Total 13 Bueno pues ahora son 10 bolos arriba A falta de 3 bolas Los que lleva el jugador Que tiene ya 3 títulos Que puede ser hoy Puede escribir su nombre Por cuarta vez Hay muy buen ambiente Fernando Hoy en esta competición Sí La bolera esta De Quilca Jigal De Loredo Normalmente Acostumbra a ver Un ambiente Bastante bueno Yo he visto Hace días Cuando estábamos En el campeonato De categorías menores Aquí en el de Bolo Palma Que estaban jugándose Las eliminatorias Y ya en las eliminatorias Había bastante público Y esta tarde Pues bueno Pues ha ido desfilando Por aquí cantidad de gente Y luego No cabe duda De que es una zona de paso De ambiente Turismo Estamos en agosto Y bueno pues gente Que de cierto modo Lo desconoce Y se aproxima A ver que es lo que está ocurriendo Aquí en esta bolera Bueno pues 21 Ahora que ha tenido Un poco quizás Fortuna Marcelino Con rodar aquel bolo Y caer Ha tenido suerte Allí Ha botado el bolo Cerca de la raya Y con la fuerza que iba Ha pasado No se ha quedado No se ha quedado Dentro de ese mesículo 2 21 y 2 23 Ya no puede descuidarse Lo más mínimo Victoriano Viadero Necesita 33 Para igualar Será su sexta bola Recuerden que son 8 Que todo el torneo Al igual que los anteriores Se disputa al KO Y bueno pues Ahí está Victoriano 20 Bueno De momento aguanta el tipo Esperando Aguanta bien Aguanta bien el tirón Una pena que antes Echaría un 10 Porque habría estado Un poquito más emocionante El día 14 de septiembre Si Dios quiere Aquí estaremos Con ese día De los bolos De nuevo Fernando Otra vez más Todas las modalidades Se reunirán aquí En la campa del Cajigal Con la colaboración Del Ayuntamiento De Río Montagalmar Y la Junta Vecinal De Loredo Y bueno Pues esperemos Que este año Podamos contar Con una participación Y con un buen tiempo Para dar El realce Que corresponde A las demás Prácticas deportivas Porque Si bien el Volo Palma Pues De cierto modo No lo necesita Las otras modalidades Para ellos Es un día festivo Y muy importante El darse a conocer Un día Que de nuevo Habrá esa paella popular Y donde Serán muchos Como decimos Los que se acerquen Concretamente De otras modalidades El Volo Palma Pues bueno Ya sabemos Que va un poco Por encima Pero es un día De encuentro importante Sí, yo creo Yo creo que también Es un poco Que el Volo Palma Tiene que ser generoso Y aproximarse Aquí a Loredo Y compartir La jornada Con las demás modalidades ¿No? Porque es muy importante Que eres el principal La modalidad principal Pero que es muy importante Para que los otros También Sientan Que bueno Pues que son Reconocidos Y arropados O sea que si pasan Del semicírculo Obtienen valor 10 Y sin embargo Si se quedan aquí Aunque tienen los 9 Pues que los 9 No creo que hayan Que hayan caído nunca Al igual que ocurre En Volo Palma Pues solamente Cuenta la unidad Ahora ha hecho Una buena tirada Marcelino Revuelta Y sin embargo Le puede comer bolos Victoriano En el momento Que meta un 20 Ahora ¿No? Efectivamente Si mete un 20 Pues se pueden quedar A Puede hacer 34 Se pueden quedar A 3 bolos No es mala Marcelino tampoco Que 14 bolos Y 2 debirle 16 Es buena bola También ¿Eh? Bueno pues estamos ya En esa recta final Le queda una tirada Marcelino Revuelta Le quedan 2 A Victoriano Tiene que intentar Ahora mínimo Meter un 20 Porque si no Se le va a poner Muy difícil La posibilidad De poder conseguir La victoria Contra todo pronóstico Está aquí Disputando la final Pero por méritos propios Recordemos que eliminaba En la primera ocasión Que era la sorpresa Quizás principal De este campeonato A Francisco Javier Cruz Después a Francisco Javier Revuelta Rubén Gómez Y en semifinales Se ha deshecho De Javier Ortiz Atención a esta Sétima bola De Victoriano Ahí se queda Ahí Son 11 Yo creo que ha desaprovechado Ya la Oportunidad Que podía tener Sí, sí, sí Y ahora Se ha quedado un poquitín atrás Ya no Yo creo que a las fuerzas Le flaquean Vamos a ver los que hace Pero ¿Cansa mucho? Sí, sí Tirar seguido Hay como ha tirado dos concursos seguidos Pues sí A los jóvenes A los que somos un poco mayores Sí Bueno, pues yo creo Yo creo que aquí ya Ahora mismo son 15 bolos Si se echa un 20 ya Y si hace 15 o 16 bolos Le obliga a 22 o 23 bolos Bueno, pues lo tiene en la mano este hombre Lo tiene en la mano Marcelino Revuelta Que puede convertirse en ganador de nuevo Sería por cuarta vez Ganador del trofeo Pasabolo Trasmiera De las 11 ediciones disputadas con esta Y pasará a ocupar la primera posición Entre los ganadores de este pasabolo Delosa Trasmiera Tiene una ventaja importante Son 15 bolos A falta de una última bola Le pregunta a su compañero Si le quieren mal levantado Y ahora seguramente que intentará machacar un 20 Para ya proclamarse virtualmente vencedor De este trofeo Trasmiera Ahí está el 20 Levanta el brazo Marcelino Revuelta Como diciendo Ya no hay quien me le quite Y bueno, pues una nueva edición Con un triunfo de Marcelino Revuelta Y una competición En la que, bueno, pues Se puede considerar un gran éxito De público De juego Fernando Buen juego Sorpresas Que es también interesante Como han ido Cayendo los favoritos Y bueno, pues Revuelta Marino es el que El que ha mantenido el tipo Y al final, pues bueno A falta de una bola Pues es prácticamente imposible Creo que es justo vencedor Del trofeo Trasmiera 2014 Bueno, pues justo vencedor Efectivamente 161 bolos Es con los que ha finalizado Marcelino Revuelta Última bola de Victoriano Que le ha echado el resto Y también Que él Le agradece La colaboración Del público Le han estado Llevando en volandas No ha podido ser Y bueno Yo creo que Muy satisfecho Victoriano Con este segundo puesto ¿No? Yo creo que sí Ha hecho un buen papel En el torneo Yo creo que se merece Estar ahí el segundo Bueno, pues esto Es lo que nos ha deparado Esta undécima edición Del pasabolo Los Atarmiera A continuación Vamos a ir con esa Entrega de premios Y pondremos el punto final Recuerden Que estamos Desde mañana lunes En la semana bolística 2014 Desde el pabellón De Revilla de Camargo Que a las 8 de la tarde Estaremos con todos ustedes Vamos a pie de corro Con la entrega de premios De esta competición De pasabolo Los Atarmiera Que acaba de finalizar A continuación La entrega de premios Ahí ven ustedes Categoría Alevin Mario Vasco Ganador del trofeo Atarmiera Alejandro Bedia Subcampeón Estos son los dos jugadores Que han disputado La final de categoría Alevin Así el vasco Tercer clasificado Y cuarto clasificado Jesús Diez De la escuela De Bolos de Varello Y Jesús Diez De la escuela De Bolos de Varello Cuarto clasificado Este es el cuadro De honor De la categoría De Alevin No, no, no Ahí, ahí Ahí está Así es Ahí está Las autoridades presentes Van a entregar Los trofeos Francisco Son Al campeón Francisco Son Alcalde de Rivamontán Al Mar Que entrega el trofeo Al campeón A Mario Vasco Fernando Diestro Para va a ser el presidente De la selección Cántara de Bolos Fernando Diestro Entrega el trofeo Al subcampeón Alejandro Bedia Ebanesto Domínguez Ebanesto Domínguez Entrega el premio Alcalde del Ayuntamiento De Meruelo Entrega el trofeo Al tercer clasificado De este campeonato Alevin Y Jesús Y José De Laoz Alcalde Y José De Laoz Alcalde Del excelentísimo Ayuntamiento De Varello Entrega el trofeo Al cuarto clasificado Bueno, pues estos son Los futuribles Las promesas Del pasabol Olosa Que han estado presentes En esta competición En este Undécimo trofeo Transmier Bueno, pues ahora Que posan Para los Para los familiares Háceros una foto Con los fríos Las autoridades Que también se suman A esta A esta foto De familia Bueno, pues Primera entrega ya realizada La categoría Levín A continuación Serán Los infantiles Los que van a ir También recibiendo Los premios Correspondientes Ahora es La categoría Infantil Samuel García De la escuela De la escuela De bolos De Varello Que sube A lo más alto Del podio Segundo clasificado Y su campeón Beltrán García Beltrán García De la escuela De bolos De Varello Su hermano Se parece ¿Verdad? A él el tiene Ahora no sabemos Si nos habrán dado El cambiazo O no San Bartolomé Los Arcos Ahora el tercer clasificado Representante de la peña San Bartolomé Los Arcos Y cuarto clasificado Pablo Berbel De la escuela De bolos De Varello Y Pablo de la escuela De bolos De Varello Cuarto clasificado También felicitando A los que la han Adelantado De nuevo la entrega De premios Paco a son Que entrega El premio Al campeón Beltrán Esto Beltrán De Viva Se está leyendo Fernando Diestro Presidente De la versión Cántara Fernando Diestro Le va a entregar El trofeo Al subcampeón Maricarmen Pérez Concejala de Cultura Del Ayuntamiento Nada va a ser La concejala De Cultura Del Ayuntamiento De Arnuero Maricarmen Pérez Quien entrega El trofeo Al tercer clasificado De esta categoría De alevines Perdón De infantiles Evaristo Domínguez Alcalde del Ayuntamiento De Meruelo Y el alcalde De Meruelo Evaristo Domínguez Que entrega El trofeo Al cuarto clasificado Bueno pues las autoridades Que también posan Con esta Con este cuadro De honor De la categoría De infantiles Y a continuación Iremos ya Con la entrega De premios A los primeros Clasificados De esa categoría Senior Con ese gran triunfo De Marcelino Revuelta Bueno pues ahí ven A los más pequeños Casa San Pedro De Torres Desde la semana Bolística Gran trabajo De nuevo De nuestro compañero Faito Martín Gamero Les habló José Manuel Y muy buenas noches Desde la localidad De Lorela 35 Arriba el cachí Punta oco Que empieza La partida Tu pontiro Y yo botrón Quien le saque Le bautiza Tiembla el corro De emoción Bajo la ñosa Caciga Ha escuadrado Hasta el tablón Una bola Retortida Tabernero 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 Consejería Educación Cultura y Deporte Del Gobierno de Cantabria Chapa y Pintura Marcos Contamos con una superficie De 1900 metros cuadrados Para ofrecerles los servicios De chapa, bancada, elevadores Y plenum de preparación de pintado Disponemos de cabinas de pintura Para vehículos industriales Y turismos Mecánica rápida Cambios de aceite Neumáticos, etc Tanto para automóviles Como para vehículos industriales Además de contar Con una importante flota De vehículos de sustitución La calidad de nuestro trabajo Está avalada Por el alto grado De satisfacción del cliente Con más de 20 años De experiencia Chapa y Pintura Marcos Telefono 942 7359 18 Parque Empresarial Besalla Reocin Todo en mecánica Y reparación del automóvil Isidoro San Justo Electricidad Y electrónica del automóvil Mecánica en general Reparación de vehículos industriales Equipos de frío Servicio termo-kin Aire acondicionado Cambio de aceite Y neumático Contamos con amplio parque De vehículos de cortesía Más de 30 años de experiencia Nos avalan en el sector Isidoro San Justo Polígono Mies de Molladar Cartes Comercial Anievas Es una empresa Con más de 20 años De experiencia En el sector De la limpieza industrial A nivel nacional Nuestros servicios Están dirigidos Tanto a industrias Como a residencias Hospitales Y los sectores Alimentario Ganadería Restauración Siendo fabricantes Y distribuidores Formando parte De un grupo A nivel internacional Como es el Grupo Hena Hacemos una apuesta Muy sólida Sobre la calidad Tanto de nuestros productos Como de nuestros servicios Comprometiéndonos firmemente Con la ecología Y el medio ambiente Primera empresa A nivel nacional En conseguir todas Las certificaciones de calidad Comercial Anievas Polígono Industrial De Guarnizo Falsan Todo en carpintería De aluminio y PVC Con aislantes térmicos Y acústicos Ventanales Galerías Mamparas de oficina Cristalería Y persianas Nuestra experiencia Tanto en fabricación Como en obra Avala la calidad De nuestros trabajos Falsan Tenemos Lo que usted necesita Polígono Industrial Barriotero Sin número Teléfono 942 58 1026 Santa Cruz De Bezana Menú diario Menú fin de semana Comida a la carta Toda clase de raciones Y postres caseros Todo esto y más Lo tienes en Barros Los Corrales de Buelna Restaurante El Boj Además los jueves Ven y prueba Nuestra gran variedad De pinchos Ah Y los viernes Toda clase de montaditos Como Colofón Disfruta del buen ambiente En nuestro nuevo love Degustando Nuestros mejores combinados Restaurante El Boj Barros Los Corrales de Buelna